Muy entretenida, divertida y para la edad, está muy buena. Una película que pueden ver todos, creo, y la verdad que muy recomendable. Hoy en día a Argentina no le queda nada grande y, digamos, nos podemos medir a todo. Esa es la realidad, además con Campanella y, bueno, todo lo que trae. La verdad es una película que hay que verla, hay que por ahí entenderle el trasfondo a todo, pero la verdad muy recomendable. Hay que ir comentando lo buena que es y todo el esfuerzo que se ha hecho para hacerla, ¿no es cierto? Es la primera vez que hay un tipo de películas así. Aparte notaba que los chicos se reían mucho también y eso me gustó. Es una pasión ver el fútbol, el metegol, un orgullo. El principio, muy bueno. Hay como unos simios que empiezan a jugar, bueno, y se encuentran como con huesos y empiezan a jugar a la pelota con eso. Muy linda para verla de, no sé, seis años para abajo más o menos. Igual a mí también me encantó, tengo 13. Me gusta el fútbol, pero, o sea, la onda de la película, de los actores, de, o sea, de cada personaje tenía su pasión, su onda y me encantó, la verdad. La puede ver, o sea, realmente está al top de muy buenas películas, o sea, no, netamente argentina. O sea, tiene muchas cosas que, te digo, excelente. Imagínate que de chico jugaba el metegol, así que me gustó más todavía. No, 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 no me imaginaba que era así. La verdad que por lo que había leído y todo, animación principalmente, no, no, no me imaginaba, me encantó.